Ahora vamos a comparar queratitis epitelial versus queratitis estromal, cuando éstas se van a dar por infección con el virus del herpes simple tipo 1 generalmente, o puede ser tipo 2, pero generalmente es tipo 1. Hay otros tipos de queratitis, pero ahorita nada más vamos a comparar queratitis epitelial versus estromal en infección con herpes simple tipo 1. Entonces la epitelial se va a dar por, digamos, recurrencia de infecciones con herpes simple tipo 1, o sea, básicamente hablando de reactivación del virus. Y la estromal se va a dar ya como un proceso autoinmune. Este es el paciente que ha tenido varios episodios de queratitis con herpes simple tipo 1, que ya finalmente vamos a tener un proceso autoinmune, un proceso inflamatorio autoinmune. Aspecto es la queratitis epitelial. Esta va a ser, vamos a tener el patrón dendrítico o geográfico o punteado, en donde está, aquí está el ojo, y se ve como así, que es el patrón dendrítico o geográfico o punteado, que es la proliferación del virus. Aquí el aspecto va a ser opacidad, opacidad, aquí se va a ver como color gris. En clínica, aquí vamos a tener anestesia parcial, o sea, el paciente va a tener dolor de ojo, pero leve. Dolor de ojo, pero leve. Y vamos a encontrar en tinción de rosa bengala o con fluorescina, este patrón. Y aquí vamos a encontrar ya sea o vascularización de la córnea, también podemos encontrar idociclitis, podemos tener perforación, perforación de la córnea. Tratamiento aquí, van a ser antivirales, como es aciclovir, generalmente, y no damos corticoesteroides. En la estromal, igual van a ser antivirales, o sea, aciclovir, más, damos corticoesteroides, más, damos midiáticos, para dilatar las estructuras y que disminuya el riesgo, en parte que el paciente tenga dolor, en parte que tengamos cinequias, que son adiciones. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.